Al registrarse como candidata presidencial de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde ante el INE, Claudia Shein Bampardo lanzó un mensaje contundente a los opositores reunidos en el Zócalo Capitalino y al ex consejero electoral Lorenzo Córdoba Vianelo, tachándolos de falsos e hipócritas. Nuestras propuestas de cambio constitucional buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa por la que siempre ha luchado el pueblo de México, desde el sufragio efectivo no reelección hasta el voto por voto, casilla por casilla. Es así que resulta importante y más aquí en este recinto señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo, expresó Sheinbaum. En medio de la contienda política que se intensifica, la doctora Sheinbaum sostiene que las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación buscan fortalecer los pilares de la democracia electoral y participativa, en contraste con las acusaciones de intentos autoritarios. El domingo marcó un hito para Sheinbaum al registrarse oficialmente como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, prometiendo un gobierno que, inspirado en las 20 iniciativas de López Obrador, irá más allá en su compromiso con el futuro de México. La nueva etapa de la transformación tiene rostro de mujer, afirmó, simbolizando no solo su aspiración presidencial, sino también el avance hacia un futuro construido para las nuevas generaciones. Finalmente recordó que el próximo 1 de marzo iniciará su campaña electoral en el Zócalo de la Ciudad de México y que las propuestas dadas a conocer por el presidente López Obrador servirán para mantener la transformación de un México sustentable y con bienestar. La jornada estuvo marcada por la emoción y el apoyo ferviente de los simpatizantes, quienes se congregaron desde temprano para ser testigos del registro de Sheinbaum, entre cánticos como Es un honor estar con Claudia hoy, la doctora al frente, la esperanza si se siente, presidenta, presidenta y muestras de esperanza. Veamos enseguida cómo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se lanza contra la marcha pedora del Macbrián y los aniquila, aseverando que son falsos e hipócritas con todo y su monaguillo Lorenzo Córdoba. ¡Veinte domingos no más! ¡Ciento cuatro días! ¿Cómo le vamos a decir? ¡Es fuerte! ¡Veinte! 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 Gracias a todos los que me acompañaron en este proceso. A Dan Augusto, Gerardo, Ricardo, Marcelo, Manuel. Muchas gracias. A todos nuestros candidatos y candidatas a las gubernaturas, a las senadurías, a las diputaciones federales, amigos y amigas, todos. Hoy me inscribo como candidata a la presidencia de la república y desde este escenario hago un amplio llamado al pueblo de méxico a consolidar y profundizar la cuarta transformación de la vida pública de méxico eso significa seguir construyendo un méxico todavía más justo libre fraterno y democrático para conquistar el derecho pleno de todas y todos los mexicanos a su bienestar seguridad y felicidad hace seis años en este mismo lugar el hoy presidente andrés manuel lópez obrador nos convocó a dar inicio a una nueva etapa en la historia de méxico a regenerar su vida pública a establecer un gobierno del pueblo en el que el interés general estuviera por encima de las ambiciones personales o de grupos de interés hoy podemos decir que estamos orgullosos y orgullosas de usted querido presidente andrés manuel lópez obrador de lo que ha logrado de lo que hemos logrado como país la transformación pacífica y democrática que hemos alcanzado es la hazaña del pueblo de méxico es el logro colectivo de un cambio tranquilo y profundo con firmeza y determinación en la defensa del interés público y social este cambio verdadero se ha logrado con diálogo y participación de todos los sectores y ha permitido el inicio del renacimiento de méxico que da fe que somos un gran país con un pueblo extraordinario hoy méxico es respetado en el mundo es una referencia es un ejemplo de buen desempeño económico se demostró que hay un camino diferente al modelo neoliberal el del humanismo mexicano un modelo que se basa en un gobierno honesto y austero y en el impulso de la economía desde abajo se desechó el engaño de que para crecer el estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado se cayó el mito de que aumentar el salario implicaba inflación el nuevo modelo de la economía moral genera paz social estabilidad crecimiento inversión privada nacional y extranjera fortaleza del peso recuperación de la soberanía nacional reducción de la pobreza y la desigualdad y el mejoramiento del nivel de vida de la gente mejor imposible además la cuarta transformación ha levantado el ánimo nacional nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanos y mexicanas y la certeza de que méxico se dirige a ser una potencia económica y de bienestar de sustentabilidad una potencia artística y cultural seguir con la transformación es un compromiso de las y los mexicanos para consolidar y ampliar el bienestar de todos y de todas un país con prosperidad compartida respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza un ejemplo de desarrollo con justicia y democracia plena la nueva etapa de la cuarta transformación tiene rostro de mujer y significa seguir construyendo el futuro para las nuevas generaciones con la esperanza y el esfuerzo colectivo en el presente el próximo primero de marzo presentaré en el zócalo de la ciudad de méxico al que estamos invitados todos los puntos de nuestro programa de gobierno que por supuesto incluirán las propuestas dadas a conocer recientemente por nuestro presidente pero que avanzarán todavía más en la trascendencia de la transformación para un méxico sustentable y con bienestar pero hoy que me inscribo como candidata a la presidencia de la república es necesario mencionar principios generales del gobierno que encabezaremos a partir del primero de octubre del dos mil veinticuatro uno haremos un gobierno honesto sin influyentismo sin corrupción y impunidad dos mantendré la obligada división entre el poder económico y el poder político no me someteré a ningún poder económico político o extranjero siempre defenderé y trabajaré por el interés supremo del pueblo de méxico y de la nación tres haremos un gobierno austero que mantendrá la disciplina financiera y fiscal mantendremos el principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre tampoco habrá gasolinazos ni aumento a las tarifas de luz cuatro garantizaremos las libertades de expresión de reunión de concentración y movilización y nunca usaremos la fuerza del estado para reprimir al pueblo de méxico cinco respetaremos y haremos respetar la diversidad política social cultural y sexual de nuestra sociedad seis garantizaremos la igualdad sustantiva de las mujeres y nuestro derecho a una vida libre de violencias siete dedicaremos el presupuesto público para garantizar los planes de justicia para los pueblos indígenas los programas sociales que serán constitucionales la educación pública gratuita el acceso a la salud pública y los medicamentos gratuitos el acceso a la vivienda el salario y las pensiones dignas es decir dedicaremos nuestros esfuerzos para garantizar los derechos del pueblo de méxico para seguir fundando un verdadero estado de bienestar ocho promover el desarrollo científico y tecnológico y la innovación pública y privada nueve promover los derechos culturales diez consolidaré los proyectos estratégicos como el tren maya y el interoceánico y seguiremos dedicando recursos y esfuerzos para caminos rurales artesanales carreteras puertos trenes y transporte público que potencien el desarrollo sustentable con justicia once promoveré la soberanía energética la fortaleza de pemex y de comisión federal de electricidad y daremos énfasis a las energías renovables que garanticen los compromisos de méxico ante el cambio climático doce impulsaré la restauración y protección del medio ambiente y los recursos naturales para garantizar la vida y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones así como el derecho humano al agua trece promoveré la soberanía alimentaria y no permitiremos la siembra del maíz transgénico sin maíz no hay país catorce promoveremos y facilitaremos la inversión privada nacional y extranjera que fomente el bienestar social desarrollo regional garantizando honestidad cero corrupción y respeto al medio ambiente y quince vamos a profundizar la estrategia de seguridad y los logros alcanzados cuando fui jefa de gobierno redujen tan sólo cuatro años a la mitad los homicidios dolosos y en sesenta y ocho por ciento los delitos de alto impacto la estrategia que promoveremos será la de atender las causas y seguir avanzando en la cero impunidad con inteligencia e investigación no se trata de mano dura de guerras o de autoritarismos sino sencillamente de justicia consolidaremos la guardia nacional y fortaleceremos la coordinación con la fiscalía general de la república las policías y las fiscalías estatales promoviendo en estas últimas su honestidad y erradicación si la hubiere con vínculos delincuenciales el gabinete de seguridad seguirá reuniéndose muy temprano en la mañana y respetando su autonomía invitaré al fiscal general de la república a que participe en las reuniones del gabinete para fortalecer la coordinación para la seguridad y la procuración de justicia amigos y amigas nuestro movimiento defiende la democracia como el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo así como la participación activa de la sociedad por ello es pertinente mencionar que nuestras propuestas de cambio constitucional buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa de la que siempre ha luchado el pueblo de méxico desde el sufragio efectivo no reelección hasta el voto por voto casilla por casilla es así que resulta importante y más aquí en este recinto señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca dieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo pero hoy no venimos a hablar de ellos sino a celebrar con alegría el registro histórico de que por primera vez en la historia después de 200 años de la república una mujer transformadora llegará a la presidencia de la república esto es un símbolo de que estamos dejando atrás el méxico machista pero sé lo que represento para millones de mujeres en méxico y en el mundo y por ello seguiremos avanzando en la igualdad plena de las niñas las jóvenes las adultas y las adultas mayores una mujer en los altos de chiapas me dijo eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas eso me llena de responsabilidad y de un enorme orgullo sé que no llegaré sola que soy parte de un movimiento con un legado trascendente venimos de lejos y somos herederos de los héroes y las heroínas que nos dieron patria y de todos aquellos que luchando por un méxico más justo se quedaron en el camino hoy extendemos nuestra mano y convocamos a todos los sectores clases sociales profesionistas religiones libres pensadores empresarios trabajadores del hogar a todas y todos los mexicanos de buena voluntad a emprender este camino juntos y juntas con diálogo para seguir por el camino trazado por la historia que ya no tiene marcha atrás en el libro reciente del presidente lópez obrador con el título gracias en el capítulo del humanismo mexicano habla de la grandeza de nuestra historia y de hombres y mujeres que marcaron el rumbo de nuestra patria cuando habla de la travesía del presidente benito juárez defendiendo la república frente al segundo imperio dice cito textual la carga más valiosa de esa pequeña caravana era intangible era la dignidad nacional y sin temor equivocarme estoy convencida después de haber recorrido el territorio nacional y haber sentido el entusiasmo de millones de mexicanos y mexicanas que lo que más valora nuestro pueblo nuestros paisanos del otro lado de la frontera es la recuperación y el rescate de la dignidad de nuestra gran nación que ha llevado a cabo el presidente andrés manuel lópez obrador para que no vuelva la traición el gobierno de unos cuantos y el sometimiento a intereses ajenos a la república seguir con la transformación es un compromiso ético con las y los mexicanos para consolidar y ampliar el bienestar de todos y de todas es construir patria y el futuro de las actuales y las futuras generaciones hoy con sinceridad les digo que amo a mi patria y a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio amo la vida digna que estamos dibujando juntos y juntas y no voy a traicionar estaré a la altura de las circunstancias no sólo no los voy a defraudar sino que vamos a seguir haciendo de méxico el mejor país del mundo amigos amigas les convoco a organizarnos a vernos el próximo primero de marzo y no sé si se puede decir aquí en el ine pero a vernos también el próximo dos de junio de dos mil veinticuatro para celebrar el triunfo de la cuarta transformación les convoco a que sigamos haciendo historia y que siga siempre la llama de la esperanza que viva el presidente lópez obrador que viva la cuarta transformación que viva méxico que viva méxico que viva méxico y que viva claudia seinbaum dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente